Diputada Presidenta, el resultado es el siguiente, 351 votos en pro, cero abstenciones y cero votos en contra. Aprobado en lo general y en lo particular, por 351 votos el proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción décimo cuarta al artículo 7 y se adiciona los artículos 64 ter y 64 cuater a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.